El polvo y los charcos quedaron solo en los recuerdos de los habitantes del barrio San José, ubicado en el distrito 1 de la capital, donde la alcaldía hizo posible el sueño de las familias de tener calles nuevas. La inauguración estuvo a cargo del vicealcalde de Managua, Enrique Armas, quien destacó que estos cambios se estarán realizando en otros barrios capitalinos. La actividad estuvo acompañada de números culturales, brigadistas de salud, payasos, pintacaritas, entre otros. Además, el ameno rato fue disfrutado desde los más pequeños hasta los de la tercera edad. Crónica TN8 Entregando a los pobladores una calle que estaba pendiente de asfaltar en esta zona. Una callecita larga. Hemos necesitado una inversión de 680 mil Córdoba para reconstruir esta callecita que orientó el gobierno del comandante Daniel a entregáramos en estos días de fiesta patria a los compañeros vecinos del sector. Estamos hablando que esta calle nueva aquí en el barrio San José beneficia a más de 20 familias que viven a ambos lados de la calle. Si ustedes lo notan, es la calle interna que ahora va a unir el barrio San José con los apartamentos de San Antonio. Estamos, verdad, muy alegres con todos estos proyectos, verdad, que gracias a Dios y al comandante y a la compañera Rosario Murillo y, por qué no, verdad, a la alcaldesa, verdad. Ella, este, ha trabajado muy duro, verdad, para que hagamos la realidad, verdad. Y es como este gran proyecto que tenemos ahorita nosotros y que estamos celebrando, verdad. Estamos celebrando muy alegres.